20 Ansermeños son ahora egresados de la Universidad de Caldas. Los nuevos exalumnos del Programa de Tecnología Financiera recibieron su título el pasado 9 de octubre del 2015 y son el resultado del proceso de regionalización de la institución. Muy feliz, demasiado contenta, agradecida con la universidad por brindarnos esta oportunidad de traer estas carreras hasta estos municipios porque realmente los corregimientos, las veredas, todos necesitamos también de una nueva oportunidad. Muy feliz porque el campo laboral es muy abierto con esta carrera, demasiado contenta. Es uno de los mejores beneficios que le han podido brindar la universidad, el municipio, los esfuerzos, soy consciente de todo lo que se ha llevado a cabo durante todos estos largos años. Anteriormente ya me había graduado de una carrera con la Universidad de Caldas aquí en el Ceres y que sea este el momento y el espacio para darle unas gracias infinitas al señor decano, al rector, al señor alcalde y a todas las personas encargadas de llevar la universidad a nuestros hogares. El acto de graduación fue presidido por Gabriel Gallego Montes, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Contó además con la participación de Carlos Mauricio Hernández, gerente de Talento Humano de la Alcaldía de Anserma y Fernando Ramírez Zuluaga, coordinador del Ceres y Anserma. Nuevamente con satisfacción la Universidad de Caldas a través del Centro Regional de Educación Superior Ceres nos entrega una nueva promoción de egresados, tecnólogos financieros que tienen el compromiso de vincularse y propender por el desarrollo y la prosperidad del municipio de Anserma, Caldas. Es muy grato para la administración municipal saber que hay unas familias nuevas que integran estos egresados de la universidad y que sabemos que con el esfuerzo que hacen sus familias y ellos mismos van a ser parte de la sociedad ensermeña y van a entrar al mercado laboral de nuestro municipio para proprender por ello, para que mejoren las condiciones de vida, la calidad de vida de sus familias y también de ellos mismos. Como siempre mucha satisfacción, mucho orgullo, obviamente por todos los graduandos que hoy están recibiendo su título, porque la Universidad de Caldas siempre cumple con sus compromisos obviamente académicos. Una satisfacción enorme porque cada grupo que se gradúa son tres años de mucha lucha, de muchos sacrificios que tanto los estudiantes como la universidad de docentes pasan durante todo ese tiempo. Pero la verdad es que hoy es el día que les llena uno de orgullo y de satisfacción por ver a estos muchachos nuevos profesionales no solamente del municipio de Ensermano, sino de municipios aledaños. De esta forma, la universidad sigue llevando programas pertinentes y de calidad por el desarrollo de las regiones.